Con mucha fe y devoción, felices católicos acompañaron a la procesión de la reseña, la que cumple 149 años de celebrarse cada lunes santo por la liberación y sanación de la enfermedad del cólera a las personas de esta ciudad de León. Celebramos 149 años de la reseña, el olor que ustedes ven en la imagen y en los santos es el verano, para la iglesia el verano es esperanza, esperanza de un mundo mejor. Esta imagen lleva la mano derecha extendida, va aplacando las nuevas enfermedades y al mismo tiempo va dando la paz. De igual manera los católicos dan gracias por su salud y asisten a pagar promesas que el Señor les ha cumplido. Año con año vengo yo a pagar promesas con mi hija, que pues a través de la imagen él me hizo un milagro, me la salvó y yo estoy muy agradecido con Dios por ello y pues año con año yo vengo a pagar la promesa al Señor de la reseña. Es que es la procesión más linda de San Felipe, es la reseña, todos los años venimos porque esto es lo más bello que hay. Es una procesión que tiene mucha tradición, en los años que tengo pues siempre he asistido a ella, siempre fue por respeto a una peste que vino del cólera y entonces es que yo mucho a eso, entonces siempre hay esa generación. Esta procesión es acompañada por la banda musical de la Policía Nacional y a la vez los oficiales brindan seguridad a la filigracía católica. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive.